Hola, te habla Claudia Palacio, y el video de hoy es una invitación a hacer un recorderis de lo que ha sido o fue realmente el 2017. Si queremos corregir cosas, lo que tenemos que analizar es qué hicimos mal o qué estemos haciendo que no nos está dando resultado. ¿A qué voy? Bueno, como trabajo el tema de empleabilidad, y ese es mi fuerte, la idea es que cada persona haga un análisis, los que han estado sin empleo y los que han tratado de reubicarse o cambiar de empleo, cuál ha sido la estrategia que han utilizado y que no les ha dado resultado. Si la estrategia que están utilizando no funciona, hay que cambiarla. Hay que ver qué es lo que está pasando, encontrar por qué no nos está dando resultado y darle una solución. Si no lo haces, va a pasar y pasar y pasar el tiempo y los resultados probablemente sean los mismos. Así como cualquier empresa, cuando sus estrategias no dan resultados, hay que cambiarlas, funciona igual para uno. Porque acuérdense que cuando hablamos de marca personal, nos referimos a nosotros mismos como una empresa, y como tal debemos de tratarnos. Entonces yo debería generar indicadores de, bueno, si estoy enviando tantas hojas de vida al mes o a la semana, de esas tantas, cuántas entrevistas o cuántos procesos de selección voy, y de esos procesos de selección, ¿en dónde me estoy quedando? ¿En qué estoy fallando? Es lo que tenemos que analizar y entrar a atacar. Porque si hacemos lo mismo, los resultados van a ser exactamente iguales. Puedes ver más videos en claudiapalacio.com slash videos.